Partido del Metro Guido Teni Pro Tercera Categoria Semifinales señores Estamos llegando a las instancias de las finales Acá tenemos a dos rivales que se están enfrentando En este momento vamos a dar a Ezequiel Leguizamon que está con el saque Se está enfrentando contra Luca Francini en la sala de Pasco En la cancha 2 Así que disfrutemos de este partido Vamos a Ezequiel Vamos a Ezequiel Vamos a Ezequiel Ezequiel Y de esta manera les pedimos desde la sede de Pasco Acabamos de ver que Ezequiel acaba de ganar un punto del set Desde aquí informo para todos ustedes Matías Guaymá para el circuito tenis